Se viene el fin de largo y empiezo con esta reseña de Un Hombre de Florida, una serie corta de 7 capítulos de 50 minutos que a mí me entretuvo y me gustó. La podemos ubicar dentro del género policial de acción e intriga y está inspirada en un famoso meme que circuló hace mucho tiempo en las redes que consistía en publicar cosas extrañas y delitos que involucraran algún hombre del estado de Florida. De ahí el título. Mike Valentine es un ex policía corrupto que se retiró por su adicción al juego y ahora trabaja para un gángster porque tiene que pagar una gran suma de dinero que le debe y tiene que volver a Florida, a su ciudad natal, para cumplir una misión para él y a partir de ahí las cosas cada vez se complican más. Edgar Ramírez, actor venezolano muy exitoso en Hollywood, es el protagonista y Anthony La Paglia, Evelyn Kershaw, Emory Cohen y Otmana Marrero encabeza un elenco muy variado con actores de diversas nacionalidades y orígenes. Yo creo que no va a ganar premios, pero es entretenida para ver, solo o acompañado. Y mi calificación para un hombre de Florida es de 4.2 moscas.